Es motivo de muchas de nuestras visitas a la farmacia. En España en sólo 12 años su consumo ha aumentado un 500%. Son datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, desde la que desvelan que en nuestro país se consume más omeprazol que en el resto de Europa. La alarma ha surgido con un estudio de la Universidad Americana de Stanford, que revela que su abuso puede reducir la producción celular de óxido nítrico, las células que recubren la pared de los vasos sanguíneos, incluidos los del corazón, lo que se asocia con problemas cardiovasculares y, en última instancia, con los infartos. Por tanto, el problema está en la automedicación. Nos automedicamos mucho. Hacemos mucha barbaridad, me tomo hoy, mañana no, me tomo tres o cuatro porque me duele mucho, a veces me lo quita. Ese es el problema real. Ya no solamente a nivel de infartos, sino a nivel de muchas absorciones, incluso se le relaciona también a absorciones de vitaminas. ¿Y cuál es la dosis correcta? La óptima sería entre 20 o 40 al día, a nivel español. Una pastilla de omeprazol son 20 miligramos y se toma normalmente en ayunas, esperar 5 o 10 minutos para ingerir algún alimento y su efecto es positivo. Otra cosa es que tú te tomes 4, 5 o 3 al día. Y, por supuesto, el medicamento siempre debe estar prescrito por un médico. Si usted usa el omeprazol solo para la acidez, debe saber que hay otras opciones. Lo importante sería que acuda incluso a nosotros o a su médico para que no hace falta utilizar el omeprazol. Simplemente hay otros productos que se pueden utilizar puntualmente y que le va a solucionar ese problema. Por eso, nada de alarmas, solo precaución y mucha cabeza.